¿Qué es lo que ellos están esperando? Que ella se le dé una cosa y se me muera con todo el muchacho en la barriga. Hasta intensivo fue a dar. Y fue a un intensivo, hasta la sacaron antes de tiempo sin tener que sacar intensivo. Que vino el doctor y estaba peleando que por qué la sacaron antes de tiempo de intensivo.